hoy nos encontramos en la vega encontré esto aquí, un monte miren ustedes saben señor, estoy monteando hoy yendo a ver encuentro aquí, esto parece que es una casa abandonada, una casa abandonada, esta parece que es el área de un baño, no se quien vive aquí miren, 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 totalmente deteriorada, parece que eso tiene mil años, que será esto eh, manos de gente que vivieron aquí, parece como indígeno ese oh si, ese sería Jesucristo, esta casa tiene que tener algunos 10.000 años abandonada, ¿quién vivirá aquí?, ¿quién vivió aquí?, quiere ser hasta el final del video que se lo vamos a mostrar, voy a darle la vuelta entera por todos lados, a ver, ¿quién vive en este monte?, una cerveza vieja, una cerveza vieja, es una cerveza vieja, hay allí, hace buenas tardes Señor, miren lo que me acabo de encontrar, miren lo que me acabo de encontrar, esto tiene que ser una Toyota, ¿de qué año será esa Toyota?, ¡guau!, miren qué reliquia de guagua, tremendo, miren, miren, miren la condición, ¡guau!, miren para el tiempo que tiene todavía eso está bueno, miren la parte de atrás, tienen como una clase de cama, miren la parte de la luz, ¿de qué año es esa guagua?, aquí vemos la condición como está ya deteriorada, pero qué chula, miren la goma, los aros, tremendo, más adelante yo voy a investigar a ver si todavía, todavía, esa guagua puede funcionar, ¿qué ustedes creen?, miren el guía, la parte de arriba ya está un poco deteriorada, y vamos a ver, el motor, ¿tendrá motor?, ¿qué ustedes creen?, ¿tendrá motor esa Toyota del año?, ¿quién sabe del año?, pero ¿tendrá motor?, el parabrisa, guau, ya se mueve, está un poco ya, Dios, sí mi gente, miren, aquí está el motor, oh my God, un panal de avipa, cuidado, cierre, 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 sí señores, tiene motor, tiene motor, ¿funcionará eso?, pero tremenda esa guagua, voy a investigar más para adelante a ver, de qué año en sí es esa guagua, así que, wow, miren, esa guagua en su época debió de ser, una chulada, una comodidad del vehículo, lo están viendo, veo aquí que dice, por aquí adelante, ah, no fue aquí, vi el marca que dice Toyota, espérese, que aquí hay una abeja, una avipa que me quieren picar, espérese, espérese, hay un panel de avipa, me están cayendo atrás, espérese, espérese señores, quiero lograr enseñarles la marca para que vean que es Toyota, miren ahí, lo logran ver, Toyota el vehículo, pero hay una avipa, parece que la dejaron ahí, se criaron adentro de donde está el motor, tremendo señor, tremendo vehículo, esa es una Toyota, les voy a dar la descripción y todo para que ustedes vean de qué año es, y ya ustedes saben, mientras tanto yo voy a seguir averiguando a ver, de quién, a quién pertenecía ese vehículo, y qué pasó, por qué lo dejaron abandonado, y esa casa, qué está pasando, todo raro, no, estoy metido a un monte, un monte ilegal, me metí a un monte porque me llamó la atención ese vehículo, pero, ya ustedes saben, gracias a Dios no salió perro, pero si no salió como tres panales de avipa, me picó una ahí, miren, ya ustedes saben, así que, miren, miren aquí, antes de, lo voy a mostrar, espérame, espérame, a ver si, 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 si podemos hacerlo, miren, aquí, me voy a meter a ver aquí, a ver qué, qué encontramos acá, esto, esto es terrible, no quiero encontrar culebra y cosas, hay panales de avipa también, pero, ¿sabes qué?, para no hacer el video tan largo, voy a terminar este y se lo voy a mostrar en un segundo video, así que, recuerden suscribirse, dadle like a nuestro video, vamos a seguir montando, porque voy a hacer par de videos montando, en unas casas que acabo de ver por aquí, por este sector, y se la voy a seguir mostrando, recuerden suscribirse a mi canal, todo TV, apoya nuestro canal hermano, muela TV, y ya usted sabe, seguimos aquí, check out. No, 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 no. No, 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 no.